La miniconsola del sistema emite alarmas para casos que requieren atención. En la mayoría de los casos, estas alarmas se gestionan mediante instrucciones simples que se muestran en la pantalla. Existen dos tipos de alarma, de peligro y de aviso. Las alarmas de peligro, acompañadas de un tono continuo, se activan para condiciones que son potencialmente mortales y exigen atención inmediata. Las alarmas de aviso, acompañadas de un pitido, también son importantes, pero no son potencialmente mortales. Cuando se activa una alarma, se muestran mensajes en la pantalla de visualización de la miniconsola que indican el tipo de alarma y el tiempo que lleva activada. Si hay más de una alarma activa, la pantalla muestra solo la alarma de mayor prioridad. Si está conectado a la Mobile Power Unit cuando la miniconsola del sistema activa una alarma, la Mobile Power Unit repite dicha alarma. Pulse y suelte el botón de silenciamiento de alarma en la miniconsola para silenciar la Mobile Power Unit y la miniconsola. El botón de silenciamiento de alarma le permite silenciar las alarmas de peligro rojas y de aviso de desconexión del cable de alimentación durante dos minutos, la alarma de aviso de batería baja durante cinco minutos, u otras alarmas de aviso durante cuatro horas. Cuando se silencia una alarma, se muestra el indicador de silenciamiento de la alarma en la miniconsola del sistema hasta que se soluciona la situación de alarma. Si no es posible resolver alguna alarma de aviso o de peligro, llame de inmediato a su coordinador de VAD o al contacto del hospital.